La diosa del mar que se hundió en Isla Mujeres, provocando la muerte de cuatro turistas nacionales, entre ellos un menor de edad, iba con exceso de pasajeros, además de que contaba con insuficientes chalecos salvavidas. Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, detalló que si bien la embarcación tenía sus papeles en regla, aún se desconoce si contaba con los equipos de seguridad necesarios, cuya vigilancia está a cargo de la Capitanía de Puerto. Es una embarcación de la cual pertenece a una cooperativa en la que cumplen con todos los reglamentos y requisitos, desgraciadamente por dueños o capitanes de embarcación, a veces no miren las tempestades del viento. Y bueno, aquí tenemos las consecuencias del proceso, ¿no? Pero sí queremos reiterar que esa embarcación, desgraciadamente, tenía un sobrecupo. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado confirmó que el capitán de la embarcación, Ramón N., es hasta el momento el único imputado, pero no se descarta la detención de más personas. Estamos analizando las condiciones climatológicas, la capacidad de la lancha, si tenía la capacidad de transportar los 19 pasajeros, y desde luego para ver las condiciones de los equipos que traen la lancha. Sí hay responsabilidades acá, sí lo hay y lo vamos a conseguir, tenemos al capitán detenido. Cabe recordar que en 2021 se hundió otra embarcación en la misma ruta, en ese caso murieron tres personas. Con información de Stephanie Blanco, informó para más novedades Quintana Roo, Fernanda Duque.